Después del encuentro, ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto, evidentemente en ambos idiomas, en el que informaron lo siguiente. El gobierno de Joe Biden empleará 3.400 millones de dólares para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de puertos de entrada terrestres en las fronteras, tanto norte como sur. Este punto importante, el segundo, México invertirá 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza. 3. Estos proyectos de modernización de cruces fronterizos crearán empleos locales, aumentarán la seguridad y harán la economía más resiliente, según este documento. El fortalecimiento de la frontera incluye disposiciones en materia migratoria y para el combate al tráfico de armas, personas cada vez mayor y drogas. Reafirmaron también su compromiso para dar con los responsables de la multimillonaria industria del tráfico de migrantes, en una cooperación entre la Fiscalía General de la República Mexicana, desde luego, y los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Y también el compromiso de lanzar un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral. Durante el próximo diálogo económico de alto nivel, las dos administraciones se encargarán de fortalecer mecanismos para crear corredores comerciales más seguros y más eficientes. Además, medidas para combatir la inflación al acelerar el comercio bilateral y reducir los costos comerciales. Sabíamos que la inflación sería un tema del cual hablarían, según lo había adelantado el presidente López Obrador. Y coincidieron, dice el documento, tanto México como Estados Unidos, junto con Canadá, que representan una potencia económica en conjunto, por lo que coincidieron fortalecer el tratado comercial entre los tres, es decir, el T-MEC. Gracias.